¡Suscríbete! Creo que sí, esta última orden fue esta Así que Como es así, vamos a buscar antes De entrar en este barco, o de buscarlo Una carta ¿Vale? Una carta de presentación que servirá Para entrar en este barco, esta carta es la carta De Edea, me parece, así que Evidentemente hay que entrar aquí en el orfanato Hablar con Edea Y que nos suelte esta carta La carta de presentación Que sin ella no se puede entrar Así que a ver que pasa Venga Edea, estoy aquí de vuelta Otra vez Ahí estás Necesito que me ayudes, Edea ¿Hay algo en lo que pueda ayudaros? ¿Dónde está el barco de los blancos Con Edea aún a bordo? Mis muchachos Son muy cautelosos y raramente permanecen Largo tiempo en el mismo sitio Ya veo Ahora bien, sí puedo deciros que los que ha fascinado El paisaje de Centra Puede que hayan anclado en alguna escenada De este continente Es cual, llévate contigo esta carta con mi firma Vale Mostrásela a mis muchachos, tal cual Y será bienvenido Perfecto, vale Pues Ahora, misteriosamente Nos aparece en el inventario Creo Aquí está, sí La carta de presentación de Edea Vale A ver, tenemos aquí un objeto nuevo Que es este pelo de dragón Vamos a enseñarle a Kistis Un límite nuevo Que es llamarada Venga Vale Con este objeto creo que se pueden crear Magias fulgor Con magia de elemento fuego ¿Verdad? Vale, efectivamente Veinte magias fulgor Bien Este objeto se lo quitamos al Al gran dragón, ya sabéis Pero esa magia es inútil Por ahora, así que Sigamos Vamos a buscar este barco A ver ¿Dónde coño estaba? Estaba un poco perdido Pero en fin A ver si hay suerte Lo encontramos Rapidito Vamos a ver Venga, Skull Que tiene esta área por delante Veamos Veamos, veamos Veamos Dónde está este barco Estaba justamente por aquí dentro Metido En este En este pequeño lugar Por tanto Vamos a montar En la nave Y vamos a buscarlo Venga, vamos a ver Vale Empezamos bien Joder Puta nave Bueno Cosas importantes Que hay en este barco Ya lo comento ¿Vale? Se puede conseguir una carta importante Que es la carta de Shiba Y esta carta es la única Que no hay que jugar con nadie Para conseguirla Vale Ahora os diré los detalles Que tienes que Hacer Bueno, para conseguir esta carta ¿Vale? Sin jugar con nadie Evidentemente Hay que hacer algo antes De conseguir esta carta Porque no Digamos No la van a sacar así Porque sí, ¿no? Esta carta La carta de Shiba Aunque no sea jugando con nadie Pero Antes de eso Hay que conseguir algo Muy importante Que es la revista Mil novias Esta revista La cogimos en Tinder En el hotel Ya sabéis Lo comenté además Cuando cogí esta revista Que era para esto Para conseguir esta carta La carta de Shiba Así que Ahora lo veréis ¿Cómo es esto? ¿Cómo se consigue esta carta? Ya ven El barco tiene que estar Por aquí cerca ya Vamos a ver ¿Dónde estás, barco? Que yo te vea A ver Con tanta isla Me vuelvo loco Joder Ah, ahí está Vale Pues venga Pues venga Este es el barco Vamos a entrar A ver si no nos echan Tenemos la carta No creo que nos echen Pero bueno Todos a que estos sean Unos maleducados A Skwal no le gusten Y nos manden a patadas Identificaos Soy Skwal Leonar Del jardín de Balamb Llévame ante el capitán No te corto la cabeza Soy el capitán ¿Qué quieres? Te advierto que lo que digas Puede ser causa De expulsión inmediata Hostias Skwal Ya veo Quiero ver a Eleon Hostias Se ha mosqueado Venimos de buena fe Edea nos ha indicado el lugar Edea Ahora está de nuestra parte Ya no hay necesidad De ocultar a Eleon Hemos venido para protegerla De a la burja Artemisa Ya veo No tengo razón para creeros Abandonad el barco Un momento Skwal Dale la carta tío Veis Si no se consigue la carta ahora Directamente con Skwal No se puede manejar Porque nos echan El barco Pero debe ser Que automáticamente Como que No creo que es ahora Que es cuando Mostramos esta carta La carta de Edea Y a quien tenemos aquí What Vaya Cuanto tiempo sin veros Y Zon ¿Quién? Ah Skwal Vaya Que sorpresa Veros por aquí Como estáis todos Cuando salimos de Timber Huyendo del ejército De Galvadia Nos ofrecieron un refugio En este barco Casi morimos ahogados Y todo por culpa De este tío Lo del mar Fue ida suya Vale No me cuentas No me cuentas Nada importante Vaya Estos dos No han cambiado nada ¿Y Rinoa es cuál? ¿Dónde está? Veraston Luchamos contra La bruja de Edea Todos juntos Rinoa ha estado inconsciente Desde entonces Está en la enfermería Del jardín No sé que le ha sucedido Pero no hemos podido Proteger a nuestro cliente O sea A Rinoa Lo siento ¿Qué? ¿Cómo? ¿Recuerdas lo que te dije? Que si le pasaba algo a Rinoa No te perdonaría jamás ¿Y tú? ¿Y tú? Tranquilo tío Escuál Ha hecho lo que ha podido Te ha dejado morir Pero no pasa nada No es así Escuál Hemos venido A este barco En busca de Leon Para impedir Que caiga En malas manos Pero también Porque pensamos Que ella quizá Pueda ayudar a Rinoa ¿Has visto Zon? Rinoa se pondrá bien ¿Acaso no le dijo Ella misma Que volvería Para luchar con nosotros Por la independencia En Timber? Vale Pero es cual Te lo diré una vez más Si algo le pasa A Rinoa Te arrepentirás Vaya Parece que tiene mucha pasión El tipo este por Rinoa Lo siento Zon Voy a dejar que Rinoa se muera A ver Aquí tenemos otra revista más Revista Timbermaniacs Vale Bien Pues a ver Ahora llega el momento De conseguir la carta de Shiba Creo que es con el Con Zon Es curioso Pero puedo pasarme horas Mirando el mar Y no me aburro Que alegría tío A ver También he aprendido Un poco de arte De la investigación Es mucho más difícil Que manejar un tren En el mar No hay rieles Que te mantengan En el camino A ver Ahora Se sorprende Como que tenemos esta revista Mil novias ¿Cómo puede ser? Eh oye Esa revista que tienes ahí Por casualidad No querrías vendérmela Pues a ver Antes de correr a Darle aquí Para que nos ofrezca 25.500 guiles Vamos a dársela gratis Porque Bueno veréis ¿En serio? No sabes lo feliz que me haces Gracias Toma Te daré esto a cambio Calipatismal Para cambiar el nombre a un jefe Y como veis La carta de Shiba De modo que Esta opción es Muy importante darla Es decir Darle gratis La revista Porque si no No está solamente El Calipatismal Si creo que si Solamente no está esto El Calipatismal Pero la carta de Shiba No nos la ofrece Así que Como veis Calipatismal Tenemos dos No se ahora mismo Donde conseguimos el primero No me acuerdo Pero Como veis Sirve para cambiar el nombre A un jefe ¿No? La carta de Shiba Vamos a ver como es Tenía altos valores De De carta A ver donde está ¿Dónde está la carta? Me la han robado por el camino Aquí está Vale Como veis 9, 6, 7, 4 Evidentemente hay cartas mejores que estas Pero bueno Una más Siempre viene bien tener A ver Lo que nos suelta esta carta Son 100 aires Árticos Me parece que es O aires antárticos A ver ¿Dónde está la carta de Shiba? Aquí Sí, vale 100 aires árticos Perfecto Vale Pues le voy a dejar ahí yo Porque ya hay bastantes cartas Si no me interesa convertir Ninguna más Además ese objeto no es importante Que digamos Así que A ver ¿Qué tal si hablas otra vez con el capitán? Pues venga Vamos a buscar al capitán A ver Otra cosa importante Si en Timber No conseguiste la carta La carta de Ángelo Es decir La del perro de Rinoa Pues podéis aquí Conseguirla otra vez ¿Vale? Si jugáis con Watts En este momento Os sacará esta carta Evidentemente Si en su momento No la conseguisteis ¿Vale? Si la conseguisteis Si la convertisteis Pues ahora no se podrá conseguir Solamente nos la ofrece En el caso de que no La hayáis conseguido De Watts En el tren de Timber ¿Vale? Así que Seguimos A ver Es justamente por aquí Hay un punto de extracción Oye tú Tipo Lee esto Toma Es la letra de Mamá Ede ¿De veras la escribió ella? Pues claro Vosotros también la llamáis Mamá Ede Por lo que veo Ella nos ha criado Y nos ha educado A nosotros también Nos crió Edea ¿Sabes? Las circunstancias Nos llevaron A luchar contra ella Y así la hemos recuperado La temible Bruja Edea Ha vuelto a ser Nuestra querida Mamá Ede Ya veo Gracias Es cual Gracias a todos En nombre de la tripulación Vuestro saludo Es idéntico al nuestro Es curioso Vale Ahora aquí comienza Una larga secuencia De diálogos Así que Vamos a ver Que pasa No sin antes Coger este punto de extracción A ver ¿Qué es? Magia Santos Vaya Magia potente Pues sí Al menos para usarla En los combates Diez magias Vale Genial Pues a ver Vamos a hablar con el capitán A ver que nos cuenta Capitán ¿Qué me cuentas? En la carta dice Que buscáis a Eleon Lo siento Ya no está con nosotros Joder Para eso vengo tío Dímelo antes A ver Se produce aquí Una especie de flashback En la que Aparece Eleon Si no me equivoco Vamos a ver Si ahí está No se es No se es No se es No se es Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Vamos a dejarlo para el siguiente capítulo. ¿Qué? 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 A ver, aquí voy a guardar. Vale, pues nada. Comentadlo, chicos, si os ha gustado. Vale, gracias a los que me seguís y los que habéis seguido esta serie hasta ahora. Y nada más. Un saludo para todos y hasta la próxima.